Buenas noches a todos y a todas las notificaciones. Buenas noches a todos. 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 Feliz, maravilloso eres tú, feliz, maravilloso eres tú. Feliz, maravilloso eres tú, feliz, maravilloso eres tú, feliz, maravilloso eres tú. Feliz, maravilloso eres tú, feliz, maravilloso eres tú. Feliz, maravilloso eres tú, feliz, maravilloso eres tú. 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 Feliz, maravilloso eres tú, feliz, maravilloso eres tú. 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 ¡Gracias! 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 El abogado es asustísimo el Señor. Muchas gracias. Ahora, quiero hablar con ustedes. Yo, la verdad es que me estoy escuchando a mí mismo. Me viene todo, entonces yo estoy escuchando a mí. Por eso que quiero mucho ver a ustedes. Él me dice, Jesús Cristo, estoy aquí. Pero vamos a cambiar. Ahora que vamos, me escucho. Vamos a tocar todo. Santa, 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 yo estoy aquí. Anda, tiene que tomar su corazón. La mujer tiene A, nuestra Santa Ana. Santa Madre, Santa Madre María. Con ustedes tres veces, completamos. Santa, Santa, yo estoy aquí. Santa, 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 yo estoy aquí. Santa, 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 yo estoy aquí. Santa, 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 yo estoy aquí. Santa, 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 yo estoy aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!